Mi nombre es Fernando Ferreira, tengo 35 años, vivo en Gaiman. En el 2015 nos presentamos, quedamos terceros haciendo una alianza transitoria con Raúl McBurney. No es cuestión de decir, quiero ser intendente, me tiro a la pileta y ni siquiera sé lo que estoy agarrando. Hoy en el municipio de Gaiman no escapa la realidad de la provincia. Es un municipio endeudado, un municipio con un gasto corriente muy abultado. Ahora, si tenemos un Estado ausente que no controla a sus empleados, que al menos no se juntan ni del 1 al 10 de enero a planificar área por área, cuál es el plan operativo anual, cuál es el plan operativo mensual, y ni siquiera bajamos al llano con ellos a trabajar codo a codo, me parece que el intendente que venga, si no tienen claro que tiene que movilizar al empleado municipal y apoyarse en ellos, es la clave del éxito para cualquier intendencia. El común de la gente que tenemos en Gaiman, lo que te pide es trabajo, mucho de lo que es habitacional, vivienda, es algo que lo pide a gritos la gente, solucionarlo de vivienda. El tema del medio ambiente, el medio ambiente casi todos te lo nombran, tenemos empresas, ustedes saben que Gaiman está en un valle, el valle históricamente fue una actividad ganadera forrajera, lo que hace que en el parque industrial se vayan instalando mataderos, matadifes, están las cocinas de ladrillo, de cerámica, y bueno, todos estos tienen sus desechos que generan impacto ambiental. Lo que venimos a proponer nosotros como equipo es una planta de tratamiento también, para, hablando de medio ambiente, vamos a generar entre 8 y 10 fuentes de empleo, vamos a agregar valor a esos desechos, y además podemos prestar el servicio a dolevo, porque más allá del gasto que nosotros estamos haciendo, 4 millones al año, estamos llevando los dos camiones recolectores de basura todos los días a Trelew, y me parece que en vez de gastar 4 millones al año, podemos invertir 3 y recuperar la inversión, y aparte estamos generando empleo. A ver, nosotros lo que venimos a proponer son soluciones sustentables, es por eso que venimos tratando de acercar estas herramientas de toda la gente, y creo que hay un reconocimiento, como te decía al principio, y nos va a acompañar en las internas ahora el 11 de agosto, estamos muy convencidos de eso, y aparte por el equipo que tenemos. Gracias por ver el video.